Para hablar de los Beltranes Voy a echarme unos mezcales Para hablar de Don Arturo Beltran Le iba a un toro grande Que allá por Badiraguato Se ha nacido y criado en Cerro Sima y Sale Sabían que el viejo era tigre Que le sobraban las rayas De Guerrero y Cuernavaca y Ciudad Juárez tenía plaza Y es que no se movía un gramo Sin ser consultado al señor de la barba Y si van a hablar pues que hablen Saben que no está pelada Que traía un manchón de gente Y que Chalito lo cuidaba Que se fue echando vergasos Como Scarface y Vicente en la madrugada Arriba el Guerrero mi compa También Cuernavaca y puro wasabi ¡Viejo! ¡Ay que borrachero hijo de ti! ¡Ay que tomale plebes! Quiero mandar un gran salón Para toda la gente La mochila, cortines, el batamote Arriba Jalisco y arriba Badiraguato Sinaloa viejo Que tiempos de Don Alfredo El de la barba cerrada Los caballos de alta escuela Con la banda los bailaban Las artistas más famosas Como un lujo caro También las paseaban Arriba la mochomera Aquí en China y donde quiera Saludos paraguas A Belba, a Tamote Y también Leiva Y ay Culiacán No te acabes Que fuiste testigo En los tiempos de guerra Música